¿Qué es la salud de la provincia? Los hermanos acá en esta legislatura lo acompañen para hacer tal o cual ley, les importa lo que hacen, burlarse de la democracia levantándose y yéndose de la legislatura sin darnos la posibilidad de debatir. Porque cuando uno acusa a alguien, tiene que tener las pruebas. Y acá lo único que se hizo fue leer una acusación, una denuncia que trajeron en un sobre lacrado y que se la guardaron y se la llevaron, que nosotros no tuvimos ni siquiera la posibilidad de quedarnos con una copia. Y se levantaron y pidieron la finalización de la sesión, hicieron moción concreta y se levantaron y se fueron. Esto es lo que hacen los diputados del Frente para la Victoria. ¿Esto tiene en su memoria algún antecedente? Yo no recuerdo una cosa así, jamás. Sí recuerdo haber participado en sesiones de esta legislatura donde se debatía, donde se exponían ideas, donde se generaban propuestas, donde siempre se iba de la mano de la gente. Hoy no vemos nada, absolutamente nada, todo se circunscribe a poder destituir a un gobierno que llegó por el voto popular y no importa cómo, esto es lo que va a pasar en Santa Cruz, destituir a un gobernador, porque no es un ministro. Es lo que yo pienso y de la manera que vienen actuando. Han presentado hasta ahora 5 leyes destituyentes, más ahora esto, una aberración procesal de la legislatura increíble en la que yo tengo que acusar a alguien porque lo dice el diputado Contreras. La verdad, no sé, de todas maneras, ahora vamos a pedir las copias certificadas, que la pedí en la sesión y no me la dieron, pero mañana a la mañana también vamos a participar en el Tribunal de Cuentas pidiendo la información, porque si el Tribunal de Cuentas hizo una denuncia según ellos, yo quiero ver la denuncia del Tribunal de Cuentas porque bueno, habrá que hacer una denuncia penal, entonces también al Tribunal de Cuentas, que no actuó como corresponde, porque acá si hay un órgano contralor es el Tribunal de Cuentas. Bueno, nosotros vamos a ir por la información. Formalmente, ¿cómo continúa este proceso? Como quieran los diputados del Frente para la Victoria, o sea, ya no hablemos más de ley. Hablemos de lo que ellos quieran. Como ellos quieran, va a continuar. Lo que sí estamos seguros es que están preocupados porque no le dan la mano a la Cámara para poder hacer a voluntad lo que quieran. Entonces este juicio queda totalmente trunco. Sí, totalmente trunco, no van a tener ninguna posibilidad de enjuiciarlo, porque para enjuiciar a alguien tenemos que tener las pruebas, porque si no, dice un ciudadano común, no, el diputado Contreras no es un ciudadano común, es diputado de la provincia de Santa Cruz. Entonces yo no puedo ser diputada, presentar la denuncia, una denuncia totalmente atípica porque es por dichos. Y además de eso estar en una sala acusadora, acusando a quien yo denuncio. Y el derecho de la defensa, ¿a dónde está? Se puede decir que el principio de este proceso finalizó con esta sesión, en la cual entendemos que es netamente político, porque no se dejó discutir en el recinto, no se mostraron las pruebas del Tribunal de Cuentas, la nota que presentó un diputado pidiendo el juicio político fue leída por un integrante de esta Cámara, pero tampoco quedó en nada para que podamos debatir internamente si todo lo que se decía en esa nota era mérito como para iniciar este proceso a través de la Comisión Instructora, que va a llevar adelante todo el proceso, y después que vuelva al recinto y nuevamente desde la Cámara Acusadora ver si están las pruebas necesarias como para el juicio político. Mirá, hay cuestiones que van más allá de lo político. Yo creo que la gente común quiere ver cómo resolvemos los problemas cotidianos que tienen cada uno. Yo no sé si están tan interesados algunos diputados con el tema de la problemática de salud en la provincia de Santa Cruz, que esto no soluciona para nada. Bueno, lo hemos visto, lo hemos dicho cuando estuvo el Ministro de Salud acá a 17 horas y media interpelado por algunos diputados y que no quedó en claro cuál es el sistema de salud que quieren para nuestra provincia, que quedó solamente algunas cuestiones internas del Ministerio. Bueno, esto es parte de ese proceso. Yo creo que lo que ha pasado con lo que se intentó con el Presidente de Servicios Públicos también, y seguramente van a ir por más. Mirá, la ciudadanía seguramente va a hacer lectura de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados y quiere un cambio de empezar a ver la política de otra manera. Yo creo que tenemos que unirnos los santacruceños con el objetivo común de cómo solucionamos los temas de los santacruceños. Hoy vivimos en esta provincia un tema tan importante como es la represa del río Santa Cruz y se mancha tal vez con esta sesión que lleva adelante un grupo de diputados.